¡Adiós! 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 Señores, en estos momentos, mañana de los dioses, porque dice, de esto, que una bella joven, que se enamoró, que una bella joven, que se enamoró. Ven, dime Dios, que ya me voy Dame la mano, mi dulce amor ¡Eh, baby! Yo tenía una pequeñita, ya bailando se me cía Yo tenía una pequeñita, ya bailando se me cía Si la van a pasar de pronto, la pensaba y se caía ¡Ay, ló, ló, ló! ¡Ay, 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 llano! ¡Uh! ¡Maldita para la familia Santos! ¡Ay, en Caballones! ¡Maldita para los dos de Inés! ¡Oye, que es Gachimo! ¡Eh, Gachimo! ¡Antonio Collado, por Rusia! ¡Ay, amigo! ¡Eh, bueno, mi ché! ¡Y no cuido peligro para la venta! ¡Para los despechados! ¡Samos! Me enamoré de una joven 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 Con este merengue lindo José niño, mi señora ¡Ay, ló, ló, ló! José niño, mi señora Con cariño para el Renzo, Junior Y Giselle Todos Apellido Guzmán ¡Ya venden! ¡Uh! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Pannościación! ¡Vamos lo a todos! ¡Ja, claro más! ¡Ya!